La Federación Nacional de Productores de Tabaco, FEDETABACO, llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria, donde se rindió el informe balance de las actividades año 2014. Según su representante legal, el balance es positivo. Es un informe que muestra los resultados del trabajo realizado por la Federación y por todas sus agremiaciones. Entonces, consideramos que ha sido un informe interesante en el sentido de que hemos podido apoyar y ayudar a más de 3.000 familias tabacaleras de todo el país. Los mejoramientos, añade el gerente, se dan en la nueva calidad de vida que brinda las condiciones en los sistemas de producción tabacalera e indicó que sobresale el tema de las capacitaciones, en especial el del manejo de los suelos. Me parece que son proyectos que contribuyen de manera muy significativa en la conservación del recurso natural, básicamente del recurso tierra que es el más importante dentro de cualquier sistema de producción. De igual manera hemos trabajado mucho el tema de agua, manejo de aguas, lo que tiene que ver básicamente con la construcción de jaguelles y la construcción de tanques. De igual manera hemos trabajado el tema del almacenamiento de agua para el consumo humano, programas que los hemos desarrollado en el municipio de Los Santos y municipios de la provincia de Guanentá. Un vocero de la Asociación de Cultivadores de Tabaco del municipio de Rivera, Huila, plasmó así sus ideas respecto al desarrollo de la federación como elemento importante de los cultivadores. Me parece que desde el inicio ha tenido un buen desarrollo y día por día se le ve que ha progresado a nivel regional y a nivel nacional, donde se ha visto la participación de las diferentes regiones tabacaleras. Hoy en día si no existen organizaciones que lideren no estamos en nada, no podemos acceder a nada. Un delegado y creador de la cooperativa dice mantenerse activo desde hace más de tres décadas. Muy contento por la forma como se desarrolló la asamblea. En segundo lugar, venir a Curití, que es un pueblo tan querido de nosotros los Villanuevas, pero venimos muy poco. Yo soy del municipio de Villanueva, de la vereda de Limoncito, fundador de la organización Agrotabaco. El 21 de marzo de 1981 se creó el comité veredal, fue el primer comité veredal que tuvo Agrotabaco. Y durante 33, voy para 34 años de ser de la organización fundador y me mantengo en la organización todavía. Desde la revisoría fiscal de la organización se hizo un rápido recorderiz de los aspectos contables financieros de la entidad. La federación tiene un patrimonio muy sólido, obviamente está dedicada en gran parte a elaborar proyectos y ejecutar proyectos que benefician a la comunidad tabacalera y a la comunidad en general. Entonces eso le da, en cierta forma, alguna solidez patrimonial. La parte social igualmente creo que es el aspecto más relevante que tiene la federación, ya que está ejecutando programas de desarrollo social. De otra parte, el delegado de Sucre dijo que debe haber compromiso del gobierno nacional para hacer cumplir y cubrir las necesidades de los cultivadores. La parte fundamental que se ve al fondo, que es de necesidad más, sería con el mismo gobierno que participe, como que le haga más participación a la situación, al valor de lo que le falta todavía al avance de la producción del tabaco, del tabaco por decir en este caso. La idea en sí, mirando los puntos que plantea mucho el Estado, en esa forma, sin apatismo y sin nada, pues pensamos de que una dirección con esta magnitud saca adelante los proyectos más eficaz que se puedan. Al evento concurrieron 13 organizaciones de los departamentos de Sucre, Bolívar, Lodos Santanderes, Boyacá, Eje Cafetero y el departamento de Luila.